Las 5 Superestrellas que perdieron en control en WWE Número 1 Vamos a comenzar con la más reciente que fue de Nikki Bella Litt Morgan En el año 2018, el 24 de septiembre, en una lucha de equipos entre Nikki Bella, Brie Bella, Natalya vs la Riot Squad Brie Bella estaba atacando a Litt Morgan Y en el momento en el cual Litt Morgan estaba recibiendo las patadas de Brie Bella Brie Bella se sobrepasó y le tiró una patada fuerte en el cuello Esto causando de que Litt Morgan se quede noqueada y no pueda seguir con la lucha Fue sacada por un médico de la WWE y hasta ahora no se sabe si Brie Bella le habrá pedido perdón a Litt Morgan personalmente En este caso llegó a ser tan extremo en el cual Brie Bella no fue sancionada para nada Y solamente se vio como un reporte de un ataque intencionalmente de Brie Bella Número 2 El 10 de abril del año 2017, durante un combate entre Finn Balor contra Jinder Mahal Finn Balor estaba atacando varias veces a Jinder Mahal con puras patadas Y de pronto Jinder Mahal fue el que reaccionó de una manera directa Tirándole un puño en la cara directamente a Finn Balor Quedando que Finn Balor esté mareado durante el combate Esto sucediendo en el cual Finn Balor terminó el combate Y luego se fue a los médicos de la WWE para que lo revisaran Ya que en verdad lo sufrió bastante Al finalizar aún así Finn Balor siguió con la lucha en este combate del 10 de abril Número 3 En SmackDown del 3 de octubre del año 2008 Beth Phoenix, la campeona femenina de WWE Se enfrentaba ante la campeona de divas Michelle McCool en la edición de SmackDown Este combate iba a suceder solamente para ver quién era la mejor campeona en una lucha del Amberjack Match Durante el combate Michelle McCool y Beth Phoenix estaban demostrando toda su artillería pesada Y a pesar de que el combate estaba yendo muy bien Beth Phoenix aplicó directamente su llave cargando a Michelle McCool Pero la misma Michelle McCool no pudo unir sus manos para caer bien con la cabeza hacia el ring En este caso Michelle McCool cayó directamente su cara contra la lona Ocasionando de que ella tuviera una pequeña lesión Que de pronto ella misma la originó tras la caída que le hizo a Beth Phoenix Número 4 Roy Rambo 2018 La tripa amenaza por el campeonato universal Entre Ken, Brock Lesnar y Braun Strowman Iba a ser un combate que no estaba siendo llamativo para los fanáticos Pero aún así se realizó este combate Durante la lucha a Braun Strowman le aplicó un rodillazo en la cara a Brock Lesnar Que este enfurecido se fue a atacar a Braun Strowman tirándole un puño en la cara Esto ocasionó de que Brock Lesnar le dijera a los directivos De que ya no quisiera luchar otra vez contra Braun Strowman Y si algunos han dado cuenta en el evento de Crown Jewel 2018 Brock Lesnar y Braun Strowman tuvieron un combate Pero en esta ocasión no se enfrentaron ambos Si no Brock Lesnar dominó a Braun Strowman y ganó el campeonato universal Esta siendo la última vez que Strowman y Brock Lesnar se vieran las caras en un pae por ver Porque en Royal Rumble 2019 ambos luchadores se iban a enfrentar Pero el mismo Brock Lesnar negó enfrentarse ante Strowman otra vez en Royal Rumble Número 5 John Cena Brock Lesnar Tras el regreso de Brock Lesnar en el año 2012 el 2 de abril Brock Lesnar se fue enseguida a enfrentarse ante John Cena atacándole con un F5 De pronto una semana después Brock Lesnar regresaba para explicarle lo que sucedió Y por qué razón estaba de regreso De pronto John Cena se fue al ataque y golpeó a Brock Lesnar Y de pronto tras ese momento en el cual ambos luchadores estaban atacándose Brock Lesnar le tiró un puño en la cara a John Cena rompiéndole la nariz Esto ocasionó de que John Cena y Brock Lesnar estaban atacándose verdaderamente Y bueno amigos díganme aquí en los comentarios Qué otra manera se puede perder el control dentro del WWE O sea qué momento han visto ustedes de cómo los luchadores pierden el control Déjenme aquí en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!